Dios le bendiga amada iglesia en esta hermosa noche, aleluya porque le doy un aplauso mucho más fuerte a nuestro Dios aquel que vive y reina por los siglos, por los siglos aquel que es digno de ser alabado digno de ser en gran manera exaltado mis amados hermanos amén, cuantos tan gozosos de estar en la casa de papá Dios amén, este es el hogar de nuestro papá hermanos esta es la entrada al gran palacio que nos espera arriba en la nueva Jerusalén de Dios allá en el tercer cielo donde está la morada del Padre hermanos esta es la puerta de entrada, no hay otra puerta más que la puerta donde Cristo ha establecido para congregarnos, para adorarle, para alabarle y para establecer ahí su precioso nombre amén, con cuanto Dios ha sido bueno preciosa esta alabanza, no te amo Dios tu amor nunca me falla ¿a cuantos Dios los ha fallado? mi hermano si Dios no te ha fallado no, nunca le des la espalda a Dios si Dios no te ha fallado mantente fiel, firme sirviendo en el camino del Señor Él nunca falla hermano, el hombre es el que ha fallado es por ello que nuestra confianza tiene que estar depositada siempre en Dios amados hermanos sea cual sea tu condición sea cual sea la circunstancia que estés atravesando tu mirada y tu confianza tiene que estar puesta en Dios Él hasta el día de hoy no ha perdido ninguna batalla Él no carece de riquezas Él es dueño del hombre y de la plata Él es el dueño de nuestra vida sabe cuando nos da la vida y sabe cuando ha de quitarnos la vida tan solamente Él, el creador de vida el creador del cielo y de la tierra hermanos por eso no hay forma de que Él falle Él es infalible y porque es infalible porque sé lo que es mi Dios para mí hermanos cuando me quiero desanimar y me acuerdo que el que está encima de mí es poderoso para levantarme y para vencer mis obstáculos y mis problemas es el cuando siento la mano de Dios levantándome hermanos como humanos vamos a atravesar momentos donde vamos a querer de pronto dejar las metas de lado los proyectos de lado esos sueños de lado pero acuérdate que el Padre siempre está presente para decirte todo lo puedes en Cristo que te fortalece todo es posible tú no eres ningún debilucho ninguna debilucha tú eres fuerte en Dios y eso tienes que creértelo el pecado no puede dominarte el mundo no puede dominarte esta carne no te puede dominar porque somos fuertes en Dios mis hermanos somos fuertes en Dios mi fuerza proviene de Él todo cuanto tengo de Él proviene todo lo que soy de Él proviene a Él se lo debo todo hermano la vida que tengo todo se lo debo a Él y mire que tan grande misericordia y amor de mi Dios que a ti y a mí nos ha escogido para servirle nos ha escogido para habitar en su casa en su presencia nos ha escogido para bendecirnos para guiar nuestra vida mire que privilegio tan grande usted y yo tenemos es por ello que tenemos que valorar hermanos el gran llamado que Dios nos ha hecho de entre miles y millones de personas tú y yo hemos sido escogidos sacados para ser instrumentos útiles en las manos de nuestro Dios amén es por ello hermanos que tenemos que ser como buenos soldados de Jesucristo sin temor a nada sin mirar hacia atrás ya estamos en el camino del Señor no pierdas tu visión no pierdas tu objetivo de llegar un día a la patria celestial no pierdas el objetivo de un día de dar vida eterna tú y los de tu casa ese es el objetivo mis hermanos es por ello que estamos aquí es por ello que batallamos usted cree que el diablo no nos ataca el diablo nos ataca el diablo nos da batalla usted cree que el diablo no nos pone tentaciones nos pone tentaciones no cree que el diablo nos manda demonios para hacernos caer manda a sus demonios para hacernos caer pero bendito sea Dios que el que se aferra a Dios el que cree en su palabra siempre terminará en pie nunca olvidaré a alguien que me dijo Otoniel quieres terminar tu día en victoria empieza de rodillas pero de rodillas no ante los problemas no ante los fracasos de la gente ante las calumnias empieza tu día de rodillas pero delante del rey de reyes y terminarás tu día de pie nada ni nadie podrá derribarte porque tus rodillas tienen poder delante de Dios doblar rodillas es señal de dependencia de Dios de confianza de fe en Dios por eso en esta noche yo no sé cuál sea la circunstancia que tú estés atravesando el Señor te dice levántate el Señor te dice en esta noche yo conozco tus obras yo conozco tu dolor conozco las circunstancias difíciles por las que estás atravesando pero el Señor dice cuentas con mi mano poderosa yo siempre te voy a levantar siempre voy a estar para ayudarte siempre te voy a sostener simplemente no dudes no dudes cierra tus ojos y mira que en el mundo espiritual hay alguien que no puede ver pero tu alma si lo ve es ese papá amoroso que está presto para ayudarnos para abrazarnos ¿por qué enfocarte en los problemas? ¿por qué enfocarte en qué te falta? ¿por qué enfocarse en que a este le falta esto? a este tiene este pecado este tiene esta debilidad este ha hecho esto aquello lo otro en lugar de estar mirando hermano lo que le falta alguno al otro enfócate en lo que está delante de ti enfócate en lo que el Padre está haciendo en ti y comienza a seguirle pero con firmeza hermano con firmeza que nada ni nadie te aparte del camino del Señor y solamente ¿sabe quiénes son los que se mantienen en victoria? firmes hasta el final los buenos soldados de Jesucristo dice conmigo buenos soldados de Jesucristo en esta noche vamos a predicar bajo este tema hermanos seamos buenos soldados de Jesucristo segunda de Timoteo dos tres al cuatro bendito sea el nombre del Señor segunda de Timoteo dos tres y cuatro si lo encuentran me hizo un fuerte amén segunda de Timoteo dos tres y cuatro aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo tú pues sufre ¿qué cosa? penalidades como buen buen diga conmigo buen soldado de Jesucristo buen soldado de Jesucristo tú y yo somos esos soldados apréndete bien eso dice ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado amén debe resonar esto hermanos en nuestra vida y el Señor lo está profetizando a través del apóstol Pablo tú pues Timoteo como buen soldado de Jesucristo sufre penalidades ¿cuál es la característica principal de un soldado? es que continuamente está sufriendo penalidades ataques del maligno por eso si Dios permite que el enemigo te toque que el enemigo te ataque es porque él está seguro de la clase de soldado que tiene el Padre nunca le va a permitir que el diablo lo toque a alguien que va a perder la batalla el Padre siempre permite que el diablo te toque pero sabe en quien tú estás poniendo tu mirada por si yo digo hay dos tipos de cristianos los cristianos que sufren penalidades y los cristianos que disfrutan comodidades yo pregunto ¿cuál es el evangelio que tú sigues? ¿el evangelio de las penalidades o el evangelio de las comodidades? cada que prediquen los demás les doy tranquilo en mi casa de acá no salgo hermano pero ¿por qué el diablo te ataca a ti y a mí no me ataca nada yo estoy tranquilo en mi casa no me pasa nada todo mal si el diablo no te está atacando preocúpate preocúpate y ¿sabes por qué? porque el soldado sabe cómo Dios lo capacita al verdadero soldado de lucha en lucha de batalla en batalla yo no puedo decirte cómo le pisa la cabeza al diablo si primero no me he enfrentado con él yo no puedo decirte cómo puedes vencer tú la muerte si primero yo no me he enfrentado a la muerte porque estoy aquí para decirte mi hermano que el soldado de Jesucristo continuamente está en penalidades en enfrentamientos porque es ahí donde el Padre te está formando el carácter el que sufre penalidades no está pero ¿por qué a mí me pasa eso? ¿por qué yo tengo esta carencia? ¿por qué a mi esposo le pasa esto? ¿por qué a mis hijos el que está llamado a ser soldado por Jesucristo no llora óyeme bien no llora no se lamenta no se queja frente a los problemas se levanta como soldado y dice diablo yo soy un soldado de Cristo ¿quieres batalla? batalla vas a tener ¿quieres guerra? guerra vas a tener no sabes con quién te has metido diablo soy el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores él me dijo que en su nombre yo te echaría fuera la actitud de un soldado no es llorar enfrentar al diablo dile a tu compañero no llores enfrenta al diablo díselo díselo amén digo esto porque en pleno en pleno año 2024 hermanos vemos una iglesia con cristianos de cristal a los que ya no se le puede decir nada porque rápido se resienten y se van de la iglesia no se le puede exhortar a nadie porque si la exhortas te va a guardar rencor no el pastor seguro tiene algo contra mí quiero que sepas que el soldado se forma a través de exhortaciones a través de tratos de parte de Dios de cosas difíciles duras por eso cuando alguien te exhorta cuando alguien te disciplina te corrige no te quejes del pastor es Dios es Dios José mientras estuvo preso en una cárcel injustamente dice la iglesia que aún en la cárcel todo lo que él hacía prosperaba porque él supo depender de Dios supo ser un soldado que siempre estuvo dependiendo de Dios cualquier ataque cualquier calumnia dijo yo lo afronto pero Dios con la frente en alto y Dios honra siempre a sus soldados hermanos amén por eso vamos a ver en esta noche como ser un buen soldado de Jesucristo lo hemos leído ser un buen soldado es la recomendación de esta noche ser un buen soldado pero pastor que significa esto vamos a aprenderlo y el diablo tiene que saber que aquí en príncipe de paz hay soldados que no se rinden que no fracasan aquí en príncipe de paz hay soldados que como un ejército esforzado y valiente se van a levantar para hacer guerra en el mundo de las tinieblas soldados que no les tiemblan las piernas ante los demonios sino que si viene un demonio tú te levantas y le das la orden que se vaya en el nombre de Jesús amén número uno ser un buen soldado de Jesucristo significa reconocer que los cargos o los títulos dados por una iglesia no sirven para el reino de Dios óyeme bien tu posición de soldado no se limita a un cargo dentro de la iglesia no que como el hermano es el pastor él tiene más autoridad que yo seguramente porque es pastor no aquel como es diácono tiene más autoridad sobre el diablo no aquel que porque de pronto tiene más años en el evangelio él tiene más autoridad tiene más función aquel que porque de pronto ya es tesorero en la iglesia o tiene un cargo de liderazgo de pronto a él el señor no lo usa más que a mí no hermanos ser un soldado de Jesucristo no tiene nada que ver con títulos no tiene nada que ver con cargos dentro de la iglesia el verso 3 mira lo que decía 2 Timoteo 2 3 tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo estamos en una época hermano en que el buen soldado quiere ser reconocido quiere que lo llamen apóstol profeta maestro padre de apóstoles querubí que se yo hoy por hoy estamos en una época hermano en lo que se ha matado los títulos a mí no me interesa como me si usted me quiere llamar hermano llame a mi hermano pastor por mi nombre como usted me quiera llamar para mí los títulos no me voy a decir los títulos no me mueve de quien yo soy en Cristo Jesús yo sé lo que valgo yo sé lo que soy delante del señor así que un soldado hermanos tenemos que entender que no tiene nada que ver con títulos tú puedes conocer un gran profeta de Dios pero no es un soldado tú puedes conocer un gran apóstol pero no es un soldado de Cristo y sabe por qué te lo digo escúchame bien esto esto me lo reveló el padre de pronto tú por la televisión ves gente guavas en milagros un soldado de Cristo no te engañes alguien que conoce la Biblia de tapa a tapa un soldado de Cristo tampoco te engañes quien es un soldado de Cristo en el ejército terrenal soldado es el de menor rango yo os pregunto quien tiene más autoridad en un cuartel un comandante o un soldado un comandante si ponemos lado a lado ahí un soldado y un general quien pesa más en el ejército el general el padre nos compara a ti y a mi como soldados para decirnos tú no eres nada no somos nada hermanos no tenemos autoridad sino la que viene del padre por eso que él nos llama soldados para ponernos en un rango menor pero óyeme bien desde el rango de soldados el soldado está dispuesto a dar la vida por la causa de aquel que lo llamó así que quien es el soldado de Cristo no el que predica bonito no el que hace milagros no el que están enfermos levanta muertos no quien es un soldado de Cristo aquel que está dispuesto a dar su vida por la causa de Cristo hace muchos años atrás en la época del terrorismo hermanos escuchaba balas como mataban a cristianos aquí en la sierra del Perú y mi madre me decía hijo si te vas por esos lugares de pronto ya no vienes te mate el terrorismo mamá le dijo pero no hay quien vaya yo tendría aproximadamente unos 18 años por aquella época le dije mamá si me voy si me matan gloria a Dios porque le digo yo voy a morir sirviendo a mi Señor creyendo en lo que creo Señor no más que es la palabra de Dios y me fui y se escuchaba lo mandaron a matar el pastor aquel evangelista que vino secretamente a predicar lo acaban de capturar y lo llevaron para matarlo lo mataban y tu letrero bien grande así mueren los rebeldes así mueren los que vienen a causar revolución por estos lugares con tu letrero ahí colgaba el hombro el cadáver ahí con tu letrero y cuando uno se entraba de esas cosas me decía que hago tenía dos opciones correrme abandonar la causa o seguir para adelante yo recuerdo que le dije a Dios un poco asustado Señor si aquí yo me voy a morir aquí me voy a morir Padre pero yo me voy a morir creyendo en el llamado que tú me has hecho hermano y para la gloria de Dios acá me tiene usted el terrorismo no me pudo matar corrí peligros y de que me maten de que me capturen hermanos por la noche había que esconderse en unas cuevas porque los terroristas bajaban a llevar jóvenes para la causa de ellos con otros jóvenes escondiéndome en las cuevas y ahí en las cuevas orando Padre ten misericordia salva a esta gente Señor por eso le digo un soldado no tiene nada que ver con un carro dentro de la iglesia yo puedo ser pastor pero si alguien me dice estás dispuesto a morir por Cristo yo le digo no, no, no no me mates voy a negar mi fe así sea pastor hermano el más ungido del mundo no soy un soldado de Cristo por eso en esta noche tenemos que entender que el soldado de Cristo siempre está que quieres que haga por tu causa Señor mire Isaías 6.8 esa es la palabra que debe haber en los labios de todo soldado de Cristo Isaías 6.8 dice después oí la voz del Señor que decía que decía el Señor a quien enviaré y quien irá por nosotros entonces respondí ¿cómo respondí yo? m aquí envíalo a él aquí a quien irá m aquí envíame a mí esa es la palabra de todo soldado Señor que quieres que haga por tu obra Señor que quieres que haga por ti aquí me tienes ese es el que siempre está sufriendo penalidades pero aquel que lleva un evangelio óyeme bien de comodidades ese es el que no va a hacer nada para Dios vive un evangelio sin problemas y no se compromete con nada no hace nada para Dios nunca el diablo lo va a atacar porque ese no representa peligro para su causa pero si tú te levantas en el nombre del Señor comienzas a pelear por tu familia comienzas a pelear mi amado hermano por tus hijos por el trabajo que tienes en casa de la familia el diablo se te va a levantar pero que se levante hay una victoria asegurada así que hermanos tenemos que entender que el buen soldado de Jesucristo no le importan los títulos pastor pero yo quiero ser obispo pastor pero yo quiero ser maestro yo también quiero ser pastor yo quiero ser evangelista si tú eres uno de esos no eres un soldado de Jesucristo no ame los títulos simplemente trabaja para Dios a mí en algún momento alguien me dijo oiga pastor ¿cuál es su ministerio? para llamarlo de acuerdo a su ministerio no sé que ministerio tengo tú juzga el que yo tengo yo no puedo decirle a nadie oye mi ministerio yo soy un pastor soy evangelista soy profeta soy apóstol no porque hay gente que busca preguntando a uno ¿cuál es mi ministerio? para que me llamen de acuerdo a eso para que me pongan un título si hay algo que yo odio hermanos son los títulos porque el día que me pongan un título voy a correr el peligro de caer en orgullo en soberbia y eso es lo que yo quiero evitar por eso hasta el día de hoy no he amado los títulos hermanos y te digo iglesia no ames los títulos simplemente haz lo que dijo el profeta Isaías envíame a mi señor envíame aquí estoy dispuesto a dar mi vida por tu causa empecemos hermanos por apartar tiempo para Dios cuando hay que evangelizar toda la iglesia saliendo a evangelizar todos hermanos cuando hay que hacer un ayuno en favor del pueblo del Perú todos unidos corando es tiempo amada iglesia de estar unidos es tiempo iglesia de decir no si yo estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo también estoy dispuesto a entregar parte de mi tiempo para rendírselo a mi señor pero si no estás dispuesto a entregar parte de tu tiempo a Dios dudo que tú estés dispuesto a entregarlo para el señor amada iglesia el señor nos está hablando de esta noche porque el viene pronto óyeme bien el está a las puertas tan solamente tan solamente segundos en el reloj de Dios falta y como nos va a encontrar hermanos como nos va a encontrar como soldado de Jesucristo o como gente que ha desertado del ejército que ya no quiere penalidades que quiere que todo le vayan en la vida que todo prospere pero bendito sea Dios que el Padre te está diciendo no ame los títulos simplemente déjate usar el Padre quiere usarnos iglesia pero es tiempo de ya no ya no decir el día que yo el pastor me levante como líder ese día yo voy a predicar no tengas la condición eclesiástica que tengas levántate levántate y predica la palabra del señor levántate y sé ese instrumento útil en las manos del señor recuerda un soldado que está dispuesto a dar la vida el soldado nunca dice el día que sea general yo voy a dar la vida el día que me suban de rango que sea un sargento ese día yo voy a dar la vida no mi hermano no el soldado desde su posición desde su oye que bien desde su jerarquía donde él está desde su rango desde ahí él está dispuesto a dar la vida y está presto para ir a donde lo llamen donde lo pongan ahí está el soldado presto él no espera un cargo no espera que lo asciendan para luchar mejor para dar la vida no por eso te digo en esta noche no esperes no esperes todavía un cargo para recién ponerte a trabajar en el reino de Dios oh santo oh santo el señor te quiere llamar te quiere llamar el señor pero dile al señor señor desde donde yo esté desde mi posición yo voy a servirte cuantos me dicen amén denle un aplauso al señor aleluya 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 al señor bendito es el nombre del señor número dos ser un buen soldado de Jesucristo significa estar entrenado para hacerlo bueno en un mundo lleno de maldad segunda de timoteo tres dieciséis al diecisiete aleluya aleluya segundo de timoteo tres dieciséis al dieciséis toda escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para redalguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el nombre de dios sea enteramente preparado para que diga preparado para que ese es el soldado de Jesucristo está entrenado preparado para toda buena obra tenemos que entender que este mundo está lleno de maldad y tú no puedes pagar mal por mal tú tienes que vencer el bien el mal con el bien perdón tenemos que comprender que tenemos luchas continuas hermanos en la mente en el corazón si te vienen pensamientos de maldad de querer hacer lo malo coge la palabra ponte a leer la biblia ponte a orar ponte a orar pero vence vence con las almas que Dios te ha dado vence con el bien el mal tenemos hermanos las herramientas Efesios 6 12 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carnes no contra principados potestades gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes tenemos que entender que lo que lo capacita el soldado es la palabra para que es la palabra para instruir para enseñar para formar en nosotros ese hombre esa mujer que haga buenas obras así que la pregunta hermano como yo puedo obrar bien simplemente dice aquí la biblia toda escritura es inspirada por Dios tenemos que entender hermanos que como soldados de Jesucristo estamos llamados oye a dar buen testimonio donde quiera que vayamos el buen soldado mantiene su uniforme todo el tiempo si tú ahorita ves un hombre con ropa militar tú no necesitas preguntarle tú ves el corte de su pelo ves su caminar ves su ropa y tú dices es un soldado igualito es el hombre de Dios el soldado de Cristo basta con que la gente vea como te vistes vea como te comportas oiga tu vocabulario y dice no ella es una sierva de Dios él es un siervo de Dios hermanos tenemos características que nos hacen únicos como hijos de Dios el soldado no se puede mezclar entre los civiles si pones a mil civiles y pones en medio a un soldado de inmediato tú vas a identificarlo quién es el soldado por tu forma de vestir es por ello que tenemos amados hermanos que hacer lo que hizo la iglesia ejército de salvación el día de hoy justamente estaba mirando la historia de cómo empezó esta iglesia el pastor él y su esposa llegaron a una ciudad donde no había violencia todo era tranquilo y la gente no se quería convertir y de pronto alguien le dice oiga pero por allá hay otro barrio que es peligroso y vaya por ahí y él llega a ese barrio por ahí de curiosidad mira y lo primero que hacen es asaltarlo lo asaltan y él sigue correteando aquel jovencito que lo asaltó y se adentra en la ciudad y cuando entra en la ciudad que cree que pasa con este pastor él comienza a ver pleitos contiendas borracheras asaltos por un lado otro lado y de pronto él comienza diciendo aquí está la necesidad aquí vamos a predicar y él comienza a predicar lo golpea le lanzan cosas hasta que un día un hombre un luchador dice uno de lucha libre estoy cansado me quiero suicidar estoy apto de llevar esta vida que llevo y se topa con este pastor y le dice hoy daré un mensaje en tal lugar y el hombre llega y cuando llega el hombre le impacta la palabra él cree en Dios y van jalando más gente más gente más gente sobre todo borrachos y el dueño de la cantina comienza a ver que la cantina se le comienza a vaciar los clientes comienzan a disminuir y dice no puede ser no puede ser posible y que cree que lo que hace este dice vamos a ir vamos a dar una paliza a este pastor que deje de quitarme a los clientes hasta que me quita a los clientes está ganando gente para su religión y de pronto cuando se enteran que este hombre y todos los hombres maleantes más iban a golpear al pastor toda la iglesia del pastor se arman con palos con piedras pastor vamos a hacer la guerra esto que nos están nos están amenazando oye y la gente ahí con con machetes con palos con piedras para ir al enfrentamiento pastor lo vamos a defender y el pastor dice si vamos a la guerra comienza a exacerbar los ánimos si no vamos a la guerra vamos a defender el evangelio con palos ahí preparados si pero vamos a pelear contra el pecado y la gente se queda callada vamos a enfrentar a los demonios al vicio del alcohol la prostitución la borrachera vamos a enfrentarlo a ellos pero no con palos ni con piedras ni con machetes vamos a enfrentarlos con la palabra de Dios con la oración con la alabanza hermanos y esto ha sido cuando ellos comienzan a predicar el evangelio comienzan a hacer evangelismos y es ahí donde son insultados el luchador si me da ganas de cogerte y darte pero no mi mejor arma es decirte Cristo te ama Cristo te ama oiga que el pueblo completamente cayó rendido a los pies de Jesucristo la iglesia se estableció la cantina se cerró y donde la cantina se fundó la primera iglesia del ejército de salvación luego se abrieron muchas iglesias más ¿por qué? porque no usaron violencia para ganar almas usaron las armas que Dios les había dado el amor la palabra con el bien vencieron el mal y aún el cantinero llegó a convertirse a Cristo también por eso hermanos podemos vencer el mal con hacer el bien si te maldicen el buen soldado que Dios te bendiga si alguien no te quiere pagar la deuda señor en tus manos lo dejo padre si hay un hombre que te maltrató que te rechazó que te hizo daño padre tuya es la venganza yo no voy a brindarme de nada porque tú eres el que da el pago a cada uno según sus obras tenemos que entender amada iglesia que el buen soldado de Jesucristo sabe hacer lo bueno para vencer lo malo así que nunca nunca paguemos a nadie mal por mal el que me la hace me la paga estará en el mundo en Cristo el que me la hace y ya no me lo paga Cristo se encarga yo simplemente me encargo de decir que Dios te bendiga y oro por ti esa es la característica de alguien que ha perdonado y que ama a tu enemigo cuando lo bendice ¿cuánto vamos a bendecir a nuestros enemigos? amén es decir cuando veas a tu enemigo aquel hombre aquella mujer que te hizo daño que Dios te bendiga denle un aplauso al señor aleluya romano 1221 miren la recomendación dice no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal no seas vencido no seas vencido de que de lo malo sino que dice vence con el bien el mal ahí tenemos la receta hermanos quiere vencer el mal vencer con el bien amén número 3 ser un buen soldado de Jesucristo significa pelear las batallas con las armas adecuadas segunda corintio 10 4 dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios ¿para qué dice? para la destrucción de fortalezas hermanos tenemos que entender que las armas que Dios nos ha dado no son carnales si no son carnales yo no puedo agarrar un crucifijo y decirle al diablo diablo acá hay un crucifijo vete vete no son carnales mis armas yo no puedo coger un correazo como otros pastores lo hacen y latillar la pared latillar el piso diablo te vas nuestras armas no son carnales acuérdate yo no puedo coger una espada y decir no simbólicamente no 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 son carnales nuestras armas hay otros hay otros que al enfermo o al demoniado cogen la biblia y le dan debibliazos con la biblia diablo esa palabra de Dios diablo suéltalo suéltalo nuestras armas no son carnales acuérdate no son carnales nuestras armas he visto que otros llegan al extremo óyeme bien llegan al extremo de que para echar fuera a un demonio o para enfrentarse a él muchas veces cogen agua no echan agua al demonio y dicen no este es el agua que está consagrada para Dios y le echan agua aparentemente para que el demonio se vaya no son carnales nuestras armas que tenemos así que cuidadito con estar usando objetos naturales para hacerle guerra al diablo hermanos eso no viene de Dios amén como son nuestras almas son espirituales así que yo no puedo enfrentarme al diablo hermanos con golpes ni con armas de este mundo tenemos que ver que nuestro enemigo es un enemigo espiritual al cual tú y yo no podemos vencer solamente con las armas espirituales y los soldados hermanos óyeme bien tenemos que saber usar las armas adecuadas yo pregunto mi hermano Humberto él ha ido al cuartel por si acaso ahí en Venezuela yo pregunto cuando un soldado se ve enfrentar a otro país en guerra lo mandan con palos con cuchillos con piedras o lo mandan con metralletas con fusil lo mandan con el arma adecuada hermano con la mejor arma que tenga yo no me imagino un soldado yendo con palos a enfrentar al enemigo pero en Cristo muchas veces ocurre hermanos que estamos enfrentando al mismo diablo con armas que él ni con guías lo hace armas inadecuadas cuáles son las armas espirituales hermanos el arma de la oración el arma de la oración la alabanza el ayuno la fe tenemos que entender hermanos que yo quiero vencer al diablo tengo que ser un hombre de oración tengo que ser un hombre de ayuno tengo que ser un hombre de fe esas son las armas que yo tengo que usar para enfrentar al diablo el arma de la alabanza acuérdese cuando el rey Saúl era atormentado por demonios dice la Biblia que cuando el rey David venía tocaba el arco y comenzaba a adorar a Dios los demonios se iban si hay algo que el diablo no soporta es un corazón alabando adorando en nombre del Señor por eso cuando tú adoras óyeme bien cuando tú estás adorando a Dios atraes la presencia de Dios atraes a este lugar la gloria de Dios tu alabanza atrae el fuego de Dios y el demonio cuando ve que tú estás adorando a Dios dice este hermano con su alabanza hace que los ángeles vengan Cristo viene en un caballo con su corona que dice rey de reyes señor de señores vámonos de acá muchachos porque este está alabando a Dios está orando está ayunando vámonos de acá hermano el diablo no soporta cuando tú usas las armas adecuadas por eso aprende a enfrentarte al diablo ya no más lo enfrenta con armas inadecuadas ya no más uses una biblia no más uses tan solamente textos memorizados aprendidos de memoria si no usa de verdad la palabra que salga de lo profundo de tu alma que tú te lo has creído amén mira lo que dice primera de juan cinco cuatro primera de juan cinco cuatro porque todo lo que es nacido de dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe lo que es nacido de dios vence al mundo si tú y yo somos nacidos de dios nuestro título es ser vencedores del mundo dile a tu compañero tú eres vencedor del mundo dile dile a tu compañero tú eres vencedor del mundo dile y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe porque eres un vencedor porque porque tienes fe así que cuando ores dile señor dame fe dame fe señor aumentame la fe que ese sea tu clamor el soldado de jesucristo siempre está buscando las armas por eso el soldado de cristo oíme bien el soldado de cristo el verdadero soldado ama adorar a dios no se duerme en alabanza está uniendo su boca te adoro te adoro señor en mi vida ha sido bueno señor tú ha sido la bondad de dios me persigue tú eres fiel señor está continuamente adorando a dios porque sabe que ese es su arma que no lo puede soltar el verdadero soldado óyeme bien ama orar ama congregarse el verdadero soldado ama el ayuno no está quejándose que otra vez me voy a quedar de hambre otra vez no voy a comer otra vez voy a dejar de trabajar por ir a un ayuno son tus armas oye cuando un soldado va a la guerra no me imagino un soldado diciendo oye te encargo mi fusil el soldado no se despega para nada de su arma tú no te despegues de tus armas no te despegues de la alabanza no te despegues de la palabra de la oración del ayuno de la fe no te despegues cuantos me dicen amén denle un aplauso al señor aleluya número cuatro ser soldado de jesucristo significa estar dispuesto a soportar dificultades sufrimientos pero confiando en la victoria del todo poderoso proverbios 21 31 y ahí vamos terminando dice el caballo se alista para el día de la batalla mas Jehová es que dice mas Jehová es el que da la victoria hermano cuando tú y yo vencemos batallas no es porque seamos invencibles no es porque seamos grandes hombres grandes mujeres no si nosotros vencemos es porque Jehová es el que da la victoria el caballo se alista para la batalla oye y esa es la confianza que tenemos los hijos de Dios yo me preparo para la batalla yo estoy ayunando estoy orando me estoy congregando pero yo sé que la victoria viene de arriba la victoria viene de arriba así que hermano antes de tú enfrentarte a una batalla métete en la mente de que ya la victoria está asegurada antes de tú ir a pelear tienes que saber que tu victoria ya está asegurada porque que hay palabra el caballo se alista para el día de la batalla más de Jehová es el que da la victoria un buen soldado de Jesucristo hermanos tiene días difíciles el soldado de Jesucristo también llora hay momentos en el que lo van a dejar solo el buen soldado de Jesucristo va a haber un momento en el que va a padecer escasez va a padecer tristeza pero siempre dirá de esta yo voy a salir porque el padre me dará la victoria los soldados de Cristo sabemos llorar hermanos porque somos humanos el buen soldado de Cristo dice yo sé que para mañana no tengo para comer de pronto esta semana en el trabajo no me va a ir muy bien de pronto esta semana solo Dios sabe como estará mi familia como me irá ir pero a la vez tiene su confianza de que victoria viene del cielo provisión viene de Dios segunda de crónicas veinte y quince que hay una palabra que ha consolado que ha consolado mi vida en estos años hermanos que he padecido ataques diagónicos segunda de crónicas veinte y quince dice y dijo oí judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tu rey Josafat Jehová dice así oye lo que dice Jehová oye lo que te dice Jehová a ti y a mí no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de quien es la guerra la guerra es de Dios porque le tienes miedo al diablo porque le tienes miedo a los problemas sé un hombre una mujer óyeme bien aguerrido para Dios no temas lo que el diablo te ponga en el camino no temas lo que el diablo pueda hacer contigo el Señor te dice en esta noche no es tuya la batalla la batalla es mía te dice Dios y si Dios pelea tus batallas tú no vas a fracasar tú vas a salir adelante te vas a sobreponer del dolor te vas a sobreponer de la enfermedad te vas a sobreponer de la crisis vas a cumplir lo que Dios un día te ha prometido acuérdate la batalla que estás enfrentando Dios está contigo peleando esas batallas por eso es importante que tú te levantes en esta noche te levantes y digas el diablo ya no me va a dominar más las circunstancias no me van a dominar más ahora me voy a enfrentar al diablo con la oración con la alabanza ahora voy a pelear contra este diablo y le voy a demostrar que soy un verdadero soldado de Jesucristo que si tengo que enfrentar calumnias que me calumnie pero mi Cristo me va a respaldar y Él me va a dar la victoria aunque todo el mundo esté en contra mía pero si Dios está de lado mío mi batalla está ganada ponte de pie en esta noche aleluya bendito sea el nombre del Señor